Padres de los jóvenes desaparecidos advirtieron que no dejarán de buscar a sus hijos hasta que se les presenten pruebas científicas de que efectivamente fueron asesinados como lo sugiere el procurador Jesús Murillo Karam. Pidieron a organismos internacionales que colaboren en la búsqueda de los normalistas y aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias. Alejandro Roldán habló con ellos. Tras haber informado las autoridades federales la confesión de dos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos diciendo que ellos recibieron a un grupo de personas y los quemaron en el basurero de Cocula. Así reaccionaron los padres de familia de los estudiantes normalistas. En el momento en que nosotros como padres de familia, como familiares, tengamos la certeza de que lo que declara la procuraduría sea verdad hasta ese momento aceptaremos sea cual sea el resultado. Los padres reunieron a los medios de comunicación en la escuela rural Isidro Burgos en Ayotzinapa donde señalaron que continúan con la esperanza de localizar a sus hijos con vida. Pero queda claro que a más de 40 días seguimos en las mismas circunstancias y que hoy pretenden nuevamente hacer creer a la sociedad que los muchachos están muertos. Horas antes los padres de los 43 estudiantes normalistas se reunieron con el Procurador General de la República en el edipuerto de Chilpancingo y ahí les informó de los avances de la investigación. Señor Procurador Murillo Carán, nos viene a dar información acerca de que nuestros hijos están muertos. Queremos decirle que nosotros como padres de familia no aceptamos de ninguna manera esa declaración que ha dado. Sin embargo, las autoridades mexicanas señalaron que esto es solo un informe de los avances de la investigación y que también seguirán buscando a los 43 estudiantes normalistas. Los padres de los estudiantes desaparecidos señalaron que seguirán con las movilizaciones demandando a las autoridades que aparezcan con vida los 43 estudiantes normalistas. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias por tu información.